Agua, cancillo, romero, lo más hermoso que tiene el paramo entero, donde se burlan de la llena, mi padre pues él también sabe tocar guitarra, pues como en ese tiempo no había quien enseñara sino era lo que aprendiera cada uno, no es fácil coger un instrumento y tocarlo. El que niega su música, el que niega su país. Juan de la Cruz Varela, esa canción es también bellísima. Si no fuera por el campesino que haría y cultivo en la tierra, la gente de la ciudad casi que de hambre muriera. Agua, cancillo, romero, lo más hermoso que tiene el paramo entero.